muy buenas a todos amigos hoy toca el bosque de pinos los que de pinos los people algo así como se llama claro y no todo bueno aquí estamos en el bosquecito que viene con este equipamiento obviamente estamos en modo fácil porque es la primera vez que lo estoy haciendo está chido está chido que hay algo qué más a ver por aquí ok pino y más algodón así me pega ese pero lo que perdieron es increíble pero muchísimo bueno vamos a seguirle bien bueno de una genial me ahorro la durabilidad de eso bueno pues vamos a seguir con este y muerto abrimos esto vale está bien no hizo nada ahí pero bueno si seguimos por aquí otro más de estos ahí lo meto de una más pino vale me sirve y claro que sí y si lo pedí hacia atrás pero la animación estaba para adelante los dejo con misiquita de fondo hasta el final ya saben que hay código y pueden buscarlo en el video está escondido obviamente en una esquina o por ahí pueden buscarlo y puede ser genial hasta la próxima amigos eso sería todo por hoy y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!